En este video les voy a presentar dos amigas japonesas que tienen más de 16 años viviendo en la Ciudad de México Ellas me invitaron a un restaurante japonés tradicional que de verdad me quedé con la boca abierta Mi güerita también nos acompañó Este video no se lo pierdan porque les va a gustar ¿Lo vamos a empeorar? Ahí está Ahí está Kana, ¿cómo haces para tener esa piel tan bonita? Tequila Tequila O vino O vino O si Eso Es como que dice o si O si Mi gente me trajeron sake Hay diferentes tipos de sake Si Tenemos sake dulce, tenemos sake medio y sake seco ¿Estoy haciendo mal? Se va con eso, ¿verdad que no? Kana, ¿cómo se dice estoy pedo en japonés? ¿Estoy pedo? En japonés ¿Gorracho? Yo para ahí Yo para ahí Yo para ahí Arriba Abajo Al centro Al centro Para adentro Eso Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlog Hoy me encuentro en un restaurante japonés tradicional Estoy súper contento porque es primera vez que visito un restaurante así en la ciudad de México El restaurante japonés El restaurante es bonito, es precioso, muy instagrameable La verdad que estar aquí es un sueño hecho realidad Ya que yo nunca he visitado un restaurante así con este ambiente muy japonés Vamos a subir las escaleras para mostrarles más del restaurante Porque arriba nos está esperando Kana y Akiko y mi güerita Les voy a presentar a mis amigas japonesas Buenas noches mi gente, ¿cómo están? Pues ya subí al restaurante Y pues les voy a presentar a los que me invitaron a este restaurante tradicional japonés Aquí en la ciudad de México Me encuentro con Kana y también mi amiga Akiko ¿Cómo estás? Hola, hola Ellas son dos japonesas, tienen mucho tiempo en la ciudad de México, ¿cierto? Sí, ya vamos a cumplir 17 años, casi Kana, cuéntame un poquito este restaurante Es muy tradicional así japonés ¿Se parece mucho a Japón? Sí, parece mucho a Japón y tiene el sashimi muy rico Oh, miren, qué hermoso Comina deliciosa Ay, qué sabroso El lugar está muy bonito Eso ¿Qué es lo que más le gusta comer el japonés? Sashimi, ¿no? Sí, ¿verdad? Y cerveza, ¿no? Sí Eso ¡Salud! 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 ¡Eso! Zaporos porque Zaporos, ¿eh? Kana y Akiko nos van a enseñar a mi güerita de a mí Porque guarita está conmigo, claro que sí Está emocionada, ¿eh? Sí, porque voy a comer comida deliciosa Nos va a enseñar cómo comer comida japonesa Y también cómo usar los palillos, ¿eh? Porque nosotros no sabemos mucho Pero ellas son expertas en eso Pescado, salmón, ¿no? Sí Esto es maduro ¿Ok? Salmón ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Machikosa? 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 Yo no sé Me acuerdo El nombre Pero todo está rico Bueno, ahorita adelante Pruébalo Está bueno Bueno, qué sabroso ¿No ves? Se llama Me parece como verdecito Se llama ¿Cómo duele? Wasabi No es guacamole, ¿eh? Una vez yo pensé que era como aguacate Y luego, ¡ay! El chile Como que me picó mucho Sí, como que muere acá, ¿no? Sí Este es el picante de los japoneses El wasabi Ah, el nabo Qué rico Salud, salud Para esto, yo ahorita, mira Porque vean cómo verlo las cosas El palito Sí O sea No sé agarrar el palito bien Entonces Con los palitos, ¿no? Kana A Kiko ¿Cuál es la manera correcta De agarrar los palillos? A ver, enséñame Yo creo que estás agarrando muy abajo ¿Muy abajo ya? No, estás como Ajá Se limita, ¿no? Tiene que ser como Acá Ah, mira Y dos dedos Está agarrando este palito Ok Dos dedos Tiene que ser Es más Debes que ser como Muy hábito Ah, mi dedo está hieso Estos que tienen aquí son como pescaditos chiquititos ¿Ah, sí? Se les ven sus ojitos aquí Son como Como tipo charalitos Eso es tofu Qué rico Es muy tradicional el tofu Sí Sí Oh, qué rico ¿Puede ser frito también? Sí Qué rico ¿Y cómo se habla así? Yo creo que sí O como así Bueno, mi gente Bueno, mi gente Pedimos vino blanco Ya probamos el tofu Está muy rico La verdad que el tofu Tiene un sabor Que yo nunca Lo había probado Qué rico Está bien, gracias Wow Sabores Intensos Me trajeron sake En diferentes tipos de sake Sí ¿Sí? Tenemos sake dulce Tenemos sake medio Y sake seco Oh Este ahorita es sake seco Pero este lo que tiene esencial Es que lleva alcohol añadido Ok Y el sake exactamente ¿Qué licor es? ¿Es como un licor de arroz? Sí Es destilado del arroz Ok Muchas gracias Claro Bueno, vamos a probar el sake Guarita, adelante Sake ¿Así es bueno tomarla? ¿Sí? De esa manera Saca sake ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? Está suavecito Suavecito Así Pero como Fresco Sabroso Está Lo siento súper Lígero Sí, de verdad Ok Bueno, aquí llega un platillo ¿Cómo se llama eso? Con ronzo Y la cosa Guau Miren esto ¿Cómo puede ser? Hay que decir algo muy importante Familia En Japón Comen arroz Vegetales Y pescado Mucho Mucho, mucho, mucho Yo quiero probarlo Es como algo de pescante Así No, está rico Voy a probarlo Está demasiado rico ¿Cómo se dice en Japón? ¿Kompai? 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 Ajá Kompai Kompai Pasó suavecito ¿Verdad que sí? No, es que bueno A lo mejor porque Aquí en México Estamos acostumbrados Como que el alcohol Sí El, no sé El mezcal El tequila Eh, todos O sea, hasta el vodka Uno lo toma Y sientes así como que Ay Como que el, el quemón Y este no manches Te pasa así como agüita De verdad no se siente nada Kana ¿Cómo se dice estoy pedo en Japones? Estoy pedo En Japones Borracho Yoparai 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 Estoy borracho Yoparai Eso Eso es Lechuga Es col Es col, ok Y tiene aceite de abogadino Ajá Y sal ¿Cómo se llama ese platillo? Sí o qué me Sí o qué me Ok A ver Huele rico Huele como a carne ¿Verdad? ¿Balbacoa? 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 Sí Sí Tratando de agarrarlo No puedo Güerir Ay Ale mamá Tú puedes Tú puedes Sí 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 2027 No sirve No sirve para Si a mí me dan la cola Así todos los días Yo sí me la como Está bien buena Está bien rico ¿Qué le ponen? Mmm Está increíble esto Está muy rico Este col Delicioso Así comemos por siempre Y así compro una cola entera Y ya me la preparo Esto es tempura ¿Listo? Temura ¿Listo? ¿Viste que también la japonesa Echa el relajo ¿Cuál es el verdadero nombre? Sumibi Moriawase Sumibi Moriawase Es yakitori Se llama yakitori Es que es pollo, carne No, es pollo, pollo Ah, ok Carne no es pollo Es pura parte del pollo Oh, parece que es como la molleja Sí, es de molleja Ah, mira Hígado Es alita de pollo Poco de pollo Poco de pollo Con verduras Qué rico Wow Carne Carne Pero esto es barbaco No, se llama yakini Ah, ok Sí, es como barbecue Barbecue japonés Oh, qué rico Es como barbecue japonés ¿Qué era que era? Lo saciamos aquí Luego con el polvo Con su patimón Oh, qué rico Mira, aquí te prenden como una parrillita, ¿no? Sí Y la vas haciendo tú mismo Ajá Ok, uno mismo lo va poniendo Esperamos un poco más Que se caliente Ajá Y van poniendo, vamos poniendo la carne y la vamos volteando, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? ¿Es como pinchos? ¿Cómo dicen ustedes? En Venezuela decimos pinchos Nosotros decimos como banderilla Eso Pues, adelante, adelante Cana, cana, adelante, adelante Al igual que es Que rico Ajá, qué sabroso Ajico Buerita ¿Qué quieres? ¿Este de qué es? Molleja ¿Y este? Es pollo Me digo que es parte del pollo, ¿no? ¿Y este? No sé ¿Ese qué es? Pollo, muslo ¿Pollo? Muslo Es así nada más Qué rico, a ver Que le ponen otra salsa a algo Sí, salsita Pongo banderilla ¿Rico? ¿Verdad? Yo voy a probar esto Quiero que vean qué rico se ve Pero creo que con salsita mejor ¿No estoy haciendo mal? Se va con esa, ¿verdad que no? Es que es salsa de soya Ah, chingada Ya me jodí Es que es el miso Más de soya Qué rico Metieron el vino para que se ponga frío Y no, bueno Para poderlo servir después Y el sake Viene con agüita también Creo que es para que se mantenga frío también No, este viento lo tiene sake, ¿no? ¿También? O sea, terminas de esta foquita Y después se agarras esta cajita Mira lo que uno aprende, ¿eh? Esto es sake también Onde está la cajita Ajá No es agua, ¿eh? Sake Se acaba y le sirve Y... ¿Lo tomas? Claro que sí ¿Qué más puedo pedir? Estoy en un restaurante japonés Con güerita Tradicional Con una japonesa Estoy demasiado feliz ¿Sabe que sabe qué güerita? Esto Y bueno, Akiko Comenzó a echarle la carnita Ya está calentito Esto es lo que me da emoción Como de... Esta es una carne muy especial, ¿no? Ajá ¿Tú tan rápido y le vueltices? Sí No, hay que... No, hay que... No, hay que hacer tanto ¿No? Sí, porque si no se... Se... Se altura Una carne súper deliciosa Que se deshace en tu boca Está muy buena, ¿eh? Está bien suavecita Así, pero... Ay, no sé No la cocine mucho porque se quema, ¿eh? Sí Pero es una cosa que sabe ¿Sirvo? Oh, que rica carne, ¿eh? Una moneda japonesa aquí, ¿eh? Ayudándome A voltear la carnecita ¿Está rico, Akana? Sí, es muy rico Vamos a comer, hermano La cajita, ¿no, huelita? Ajá Hay que dos saques, bueno Dale, huelita Sabe más rico aquí ¿Verdad? Kurokirisima 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 Sí, vamos Se ha hecho así, ¿no? Wow Mira, huelita A ver, sí velo tú, membro Pero esta es otra bebida japonesa, ¿sí? No es sake Kurokirisima Es otra bebida Es de kamote Ok Bueno, hay de kamote y de arroz y cebada 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 Miren, esta bebida, aunque no lo crean, es de kamote, señores De esa tubérculo Miren Vamos a probarlo No es tequila, no es tequila No, 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 no Pero esta es de aquí, ¿no? Loca, no es México No es tequila, güerito No, 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 no Me diste a pensar que es tequila Es que se, es que se sale Mirenlo, como está aquí sacando el flow Sabe rico, pero me sabe como Como alboca ¿Alboca? No sé, pero Está bueno A ver, pero a ver, así como que Como que Vamos a probar A ver, como alboca, si es verdad Pero no alboca, ¿eh? Salud Eso, salud, salud eso Ya, con esta nos vamos a Tokio ¿Esta es pura además? Sí 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 Sí, así que Por el centro Prueban, abuelito ¿Qué es su berenjena? No No Acá más Como camote ¿Camote? Vamos a probar Está rico Es verdura Pues con una Una capa, ¿no? De masa, ¿no? Es un capeado Un capeado Tocadito Que a sus hijos no les gustan las verduras De ser así ¿Así? Ajá Oooo Mmm No solo bocado, ¿eh? Ustedes nunca había visto un tempura con nopal Los japoneses dirán Qué raro Qué raro Qué raro Tempura de nopal Todo es posible en México A ver, pruébale, pruébale. Pruébale adelante, pruébale. Ana se fue por el nopal. Más sabidio. A ver si lo meto en el menú. ¡Está bueno! Es pura de noción. ¡A Kiko! No por favor. Es bueno, es necesito. Mira que hay un chilito. ¡No manches! Kiko se fue por el chile con otro chile. No, es otro chile. A ver si sí pica, pero ese no pica. ¿Está Kiko? ¡Qué rico! A ver, cara japonesa. Cara japonesa. Cara japonesa. ¿Cómo se llama? Se llama Calpis y es una bebida más o menos creo que como de algún producto como del yacul o algo así. Parecido al yacul. Me sabe, no sé. Canas tiene algo así como el yacul. Sabe, pero el sabor como parecido. Tiene sabor, ajá. Ya lo probé también en la cafetería de Canas. Me gustó. Por eso ahorita que escuché dije la voy a volver a pedir. Salud. Eso. Y bueno, esta cerveza. Karakuchi. Karakuchi. Mira. Karakuchi. 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 Ellos le dicen kuchi a lo kawaii. Ajá. Le decimos kuchi a lo kawaii. Está bien kuchi. Muy tierno. Kuchi? Ajá. ¿Cómo se dice? Mati sushi. Aburizamo. 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 Pero bueno, a ver qué tal. Pruébenlo, pruébenlo. Lo gusto, miren. Aquí compre. ¿No te dice? Este. ¿Sushi o Kimbap? Ah. Que es mejor. Kimbap es de Corea. De Corea. Pero eso es más grande, ¿verdad? Es como una, es parecido. Pero ya tiene sabor. Sí. No como sus... No, y algo que me gusta mucho de Hong Kong. Los oven. y deliciosa porque lo preparan así o sea hacen unos muñequitos con el arroz le ponen ojitos con con la hoja de alga no sé si comer bien o besarlo no es que son los hitos o cara de gatito o sea es una cosa muy buena pero a ver gracias es ahora qué rico en venezuela diríamos sushi pero aquí no vamos a probar ¿verdad que sí? ay no, yo no sé para muchos oh mira eso qué rico está atascado eso sí es un auténtico ramen nada de esas cosas como la marucha nos vamos a empedar hoy nos vamos a empedar hoy ¿sí? 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 ¿nos vamos a empedar hoy? y ahí está ahí está eso es capaz eso con unos tazones vamos a probar el ramen ¿cómo se llama ramen? ¿sí? 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 no te vamos a empedilar hoy en el ramen ¡sí no! yo voy a hacer un desastre como siempre ¡sí no! ¡sí no! ¡sí no! ¿No es marucha? No es marucha, güey No puedo ni conteniendo los entrenadores Está rico, cara A ver, güerita, prueba Huele rico, ¿eh? Mira, esto está rico, mira Si escuchan el sonido del... Está bueno Este flamen tiene muy buen sabor Nigri de guayo ¿Se llama así, no? ¡Guau! Probable, güerita Un poco de vasca ¡Ay, mira! ¡Eso! ¡Uy, ya está! Cana, cana, adelante ¿A Kiko, adelante? ¡Eso! ¡Ah! ¡Está bueno, no! ¡Aprueba Kiko! ¡Sí, qué rico! ¡Sí, qué rico! ¡Amé tu cosa! ¡Mírala! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Mmm! 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 Y bueno, mi gente, nos trajeron un postre que se llama Crepa de Macha Quiero que vean esta enchulada, ¡qué bono! ¡Eh! ¡Que gusto! ¡Ah! ¡Mmm, ¡más bueno! ¡Eso! ¡Oichi! ¡Sí, oichi! ¡Oichi! ¡Oichi! ¡Oichi, Oichi! ¡Eso! ¡Demasiado bueno! ¡Oichi! ¡Akiko, prueba! ¡De ver, aki, ¿dó? Es como yo siento como que dice Sabe idéntico a los de allá de Japón Sí, tiene sabor de matcha Porque la matcha se consume mucho en Japón Es por eso ellos se ven siempre jóvenes porque toman mucho té verde Y ginseng y no sé otras cosas Y alcohol Tequila, tequila Ahorita viene mi tequila Kana como haces para tener esa piel tan bonita? Tequila Tequila Ovino Humectante Yo le voy a copiar los secretos Carne también Con grasa No le funciona a ellos Oh, de cebada Muchísimo teorita Me gusta Qué rico ¿Algo más que le pueda faltar? Todo muy bien hermanito, claro que sí Claro que sí Bueno Kana se pidió Ah, disculpe, otra agua Era de un aneposado Tequila que pones arriba, abajo, al centro, para adentro Arriba, abajo, arriba, abajo, al centro, para adentro ¡Eso! Nunca había escuchado eso Así Hace de cómo hacemos para brindar Así es Exacto Arriba, abajo, al centro Para adentro Eso ¿Tienes derecho? ¿Y el tono? No 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 No, no es lo que es trago que vas a tomar Bueno, guarita te está enseñando la cana Porque cuando es así, es fondo, fondo 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 Y bueno mi gente, para cerrar con broche de oro De oro Pues nos ponieron un cheesecake japonés Ese se mueve así Se mueve así Si Se mueve Se mueve bien 환 Super diap Gustavo ¿Que tal located? ¿se ve bien? No Es que esta y se mueven ya. Ah, cómeme por qué. Ah, con carne también. Pruébelo, pruébelo. Se ve rico. Vamos a darle. Es que es una cosa así como, miren, súper esponjada. Es como... Súper esponjada. Es como mi bracito, miren. Ay, esponjadito. Eso, miren. Qué rico. Espero que les haya gustado este video, familia. Comiendo en un restaurante tradicional japonés. Si quieres más videos de Kana a Kiko en el canal, revienta en la caja de comentarios que lo vamos a complacer. Y pues nada, familia. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.